El Noticiero de la Televisión Cubana 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 a eso, porque yo nada más que tengo que calzar la mano, mira, yo lo tengo aquí mismo, Chequera, para acá, Pánfilo, para acá, y si quiero una banda, coja a Ambolero y le pongo a Jai adelante, ay, mi madre, el gordo coyote este, caballero, te quedaste, te regalo un show, Omar Franco, se ve que no quiere enseñar personajes, se ve cansado, tres veces, oye, tres veces por semana, con qué pluma, no hay güiro, no hay güiro para crear ese contenido, óyeme, no puede, pero bueno, ya se ve mejor, le plancharon la calma, la tenía arrugada, se analizaron, y ya se ve, mejor pincha, mejor pincha maquillaje, sí, no, no, ahí me vuelven el trabajo, mil horas, mil horas, mil horas, mil horas, son unos cinco horas, deberían gastar esas horas escribiendo, imagínate, sí, no, no, deberían gastar esas horas escribiendo, porque lo que están soltando es la gente mandando, mandando mensajes, comentando, comentándome, comentándome los videos, comentándomelo, él se parece más serrano que tú, pero cómo se va a parecer a mí, si yo soy yo mismo, cómo yo no me voy a parecer a mí mismo, ustedes están locos, me confunden, no, que eres mejor actor que tú, buenísimo, bueno, es buenísimo, pero no va a risa, no va a risa, caballero, imagínate, imagínate tú, que si él hace serrano hace diez años, caballero, yo estoy, yo soy serrano desde que nací, es más, mira, yo tengo pruebas de mi linaje serrano, ¿de cuándo tú estás siendo serrano? claro, hace más de diez años, pero es que soy yo, soy yo desde que nací, hace más de diez años, hace diez, mira, mira, lo tengo en la sangre, mira, soy yo, es una locura, mira, tengo pruebas del linaje serrano, lo tengo, mira, mi tatarabuelo, mi tatarabuelo, Serrano Valdés de Céspedes, míralo ahí, el abuelo de mi tatarabuelo, Quinta Cunte Serrano, oye, el tatarabuelo de Quinta Cunte, y si vamos para atrás, si vamos, si vamos más para atrás, en el tiempo de Luis XIV, de la corte de Luis XIV, Serrano XVI, que Luis XIV le tenía una envidia al carajo, porque tenía el número más largo, ay Dios mío, ay Dios mío, no, y si vamos mucho más para atrás todavía caballero, caballero, Serrano Jiu Jitsu, el primer samurai negro de la historia, también tengo, también tengo al vikingo serrano, la generación de los vikingos, como Arnak Serrano, Ragnar, 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 ¿y qué fue lo que yo dije, Gustavo? Ahí está Arnak, era para ir con sus cuernos, era cayendo sus cuernos, ay, ay Dios mío, igualito, 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 nosotros éramos apuestos, también tengo el serrano egipcio, como que no, como que no, Amun Ra Serrano, Amun Ra Serrano, como que no, como que no, es de las pirámides, no, es de las pirámides, no, hacía las pirámides solo, tenía así, solo, 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 no, solo hacía las pirámides, también está en el tiempo de las cavernas, caballero, también, claro, Serrano Pica Piedra, que era el chivatón de la cueva, y si voy mucho más para atrás en el tiempo, claro, voy mucho más para atrás, caballero, claro que sí, el serranosaurio, el dino serrano, el dino serrano, cuando empezaba la vida, no, incluso antes del Big Bang, antes del Big Bang, que explotaban los planetas, que se llaman los nubes, incluso antes del Big Bang, había una galaxia, que se llamaba Serrano, Serrano qué, Serrano LGQQ, Serrano LGQQ, Serrano LGQQ, Serrano, entonces dime tú, Carlucho, ¿Quién copió a quién? A ver, dime, 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 dime tú a mí, no, que hace 10 años, no, que sin el teatro, no, que sin el cocodrilo, no, mira, arranca para allá, para la frontera, a reclutar muñecones, a repartir llaves, que estás en baja, 100,000 vistas, te metí por la cabeza, en el capítulo anterior, como dice Serr Yankee, los números, los números lo dicen todo, papi, los números lo dicen todo, papi, los números, los números hablan por sí solos, papi, y va a mí, y dos veces al mes, oye, yo trabajo aquí dos veces al mes, dos veces al mes, dos veces al mes, y me ven más gente que tú, tres veces a la semana, sáquenle punta al lápiz, caballero, señores, sáquenle punta al lápiz, que lo estoy mirando, que van de las cuatro esquinas, para el cigüeñal, del cigüeñal, para el quinqué, no sigan robándole los chistes, al centro promotor de los jugadores, caballero, a mí, usted le roba los chistes, a hoy, me a yo, jajaja, el está escribiendo Virulo, jajaja, está metiendo los chistes a Virulo, jajaja, ay, mi madre, la conga de Virulo, ahorita, jajaja, jajaja, están haciendo el serrano, de hace diez años, sí, jaja, es lo mismo, el quincey, jajaja, un plazo, un plazo, jajaja, ¿quién eres? ¿José José? ¿Soy yo o José José? A ver, dime. Escúchame bien, Leti. Quiero hablar contigo. Y quiero platicar contigo algo importante. La gente comentando. La gente me comenta. ¿Qué te dices, hermano? ¿Qué te dices? Ay, ya quisiera ser tu mejor humorista. ¿Eres mejor humorista que tú? Vaya pa'l carajo, señor. Mira, regresa, regresa. Se te cayó la llave. La llave que le da Carlucho pa' hablar. Eres tremendo actor. Bueno, bueno, buenísimo. Buenísimo actor. Pero no va a risa. Carlucho, Carlucho, le comenté. Dame otra llave. Oye, me tienen la página que más. Sí. Carlucho mandando a... Son ciberclarias cerrajeras. Son ciberclarias cerrajeras. Ay, mi madre. Cien mil vistas te metí por la cabeza, Carlucho. Y el gordo. El gordo por allá. Diciendo cosas que no son de él tampoco. Aga, aguacate, leí a su estulina. Aguacate, te ven. Ay, mi madre. No, cerrado, en serio, mira. Cerrado, ¿cuántas vistas cogió? Cien mil, cien mil, cien mil, cien mil. Cerrado, mira. Cien mil. Ya, cuando llegue a tu número, cerrado, responde. Ya, ya, lo era. Pasa, página. Te voy a soltar. Es que... No, tampoco lo suelte. Tampoco lo suelte. Es que... A la gente le gusta. A la gente le gusta. Pero... Cuando no tengas... Cuando no tengas... Mira, cien mil son mucho. Cien mil son mucho. Y además, no, es que cien mil es un día. No, y son... No, un día no. No, o sea, un día de trabajo. No, un día no. Trabajo y en una semana alcanzan los cien mil. ¿Tú sabes cuántas murumacas tienes que hacer este hombre? Sí, sí, sí. Es verdad. Para llegar a cincuenta mil. Los costos que tiene eso. De maquillaje, de calva, de bigote, de pejuelo, de traje, de corbata. El sellito que le pone aquí. Sí, sí, no, la pluma, la pluma. La pluma, el saco, el carlucho que hay que comprar los cuatro tallas. No, no, no. Dos minutos hablando cuando me dio pa' aquí. No, imagínate. Las llamadas a Cuba. Tienen que tener... Es un costo, es un costo. Es un costo. Mira aquí, mira aquí, mira. Chilling. Tranquilo. No pasa esa página, espera. No pasa esa página. No seas reencorrón. Ay, caballero. No, chicos, no. No, yo creo que oso con esto. ¿Tú no me quieres hacer envidia? Porque te vas a quitar el personaje. Oye, eso, pero yo no soy actor. Yo soy, yo soy yo. ¿Qué personaje si soy yo? Yo soy Serrano. Mucho gusto, Rafael Serrano Corrales. Para servirle, para servirle. Ya, Serrano, pasa para ir. Mira, pasa para ir. Dios mío santo de mi vida. Háblame otra cosa, háblame otra cosa. Bueno, vamos a hablar de otra cosa, caballero. Vamos a hablar de otra cosa. Vieron, caballero, vieron El Mundo. El Mundo, El Mundo nos tiene locos aquí, Serrano. Dios mío, El Mundo, El Mundo, El Mundo, caballero. Oye, El Mundo hizo una directa pidiendo a Estilla. ¿Pidiendo dinero? Pidiendo a Estilla. Está viviendo. Está viviendo en un campo de trailer. ¿En un campo de trailer? En un campo de trailer ahí. Ustedes lo dicen. No tienen que haber visto ustedes. Está viviendo en un campo de trailer ahí. Tienen hasta una casita de Home Depot. ¿Es Home Depot? Para meter talento. ¿Pero no es Home Depot? ¿Pero no es Home Depot? Home Depot es una tienda que es como Ferito y todas que son. En Reina y Carlos III que venden. Que venden. Que venden herramientas, que venden de esas cosas. Más llenas y más grandes. Ah, más grandes. ¿En las de Ferito? Más grandes que las de Ferito y Cabezón. Muy grandes. Mucho más grandes. Mucho más grandes. Eso es un tiendón, entonces. No me vas a perder el tiempo ahora de explicarte eso, que no vas a entenderlo nunca. Entonces, ¿Es Home Depot? En Home Depot. Mira, él vive en un reparto de trailer. ¿De trailer? De trailer. Él tiene una casita llena de cartones, cosas viejas, para echar ahí. Parece que recoge cartones y cosas ahí. Ah, ¿de manera prima? Sí, también recoge. Ha recogido los muebles, mesitas, sillas de playa, lámparas. Todo eso ha recogido el mundo en la calle. Dice que está preparándose para escribir. Es el gato ovejo. Está preparándose el gato ovejo. Dice que vive en un barrio tranquilo. Se parecía a Marianao. Muruñao. El gato. Muruñao. El gato. Muruñao. Muruñao. El sonido. Hasta contarte ya que es el gato ovejo. Se salió el ping-ping. Muruñao. Ahí estaba quejándose. Muruñao. Ay, mi madre, Dios mío. Ahí estaba el mundo quejándose. ¿De qué? De la revolución, de nosotros. ¿A qué lo abandonamos? Que lo hemos dejado tirado al abandono. Que él dio su vida por la patria, la revolución. Mis comandanticos de menta, que él lo dio todo. Sí, sí, sí. Él lo oído todo. Entonces, imagínate tú el mundo. De lo que me enteré, caballero. ¿De qué te enteraste? Caballero, yo me enteré de algo. Pero no sé si lo pueda decir, señores. Porque... No, cerrado, dilo. No, no. Porque entonces después dicen que uno... Ah, cerrado, dilo. No lo voy a decir. Porque... Ayúdame, Dios mío. Yo voy a poder controlar mi lengua. Ay, ay, yo... Ay, Dios mío. Como te gusta, relajito con el lenguaje. No, no, no. Él sabe que yo lo... Mira, yo también lo copio. Ay, Dios mío. No, de lo que me enteré, caballero. Qué fuerte. ¿Qué pasó? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan que el mundo estaba diciendo en días atrás? Ajá. Estaba llamando eufóricamente a Fidel. Ah, sí, sí. El comandante que estaba diciendo... ¿Dónde está Fidel? ¿Dónde está Fidel? Así decía. Sí, 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 sí. Nosotros decíamos ahí, miren, el mundo, caballero, el pobre. ¿Cómo va a estar llamando a Fidel, señores? Por favor. ¿Está confundido? Pues no. No. Lo confundido éramos nosotros. Espérate, no me diga que está vivo el comandante. Ay, qué fuerte esto, caballero. ¿De verdad que sí? No, no, no. De verdad que... Yo tengo un ex. ¿Un ex? ¿Un ex qué? Ok. Un ex imitador, amigo mío. Ah, imitador. Un ex imitador, amigo mío, que dejamos de hablar. Ok, ok. Pero que me manda mensajes subliminales. ¿Y qué dice? Y me mandó este mensaje. Resulta que Fidel vive. Vive. Vibra. Vibra. Está latente. Late. Sí, cómo no. Fidel es nada más y nada menos, caballero. Ay, qué fuerte esto, caballero. Verá que... Fidel se llama el consolador del mundo. Por eso él estaba gritando eufóricamente. ¿Dónde está Fidel? ¿Dónde está Fidel? Se le había perdido. Porque cuando él... Porque es su terapia. Es su terapia cuando él está en baja. ¿Entiendes? Ahí es cuando él afloja. Eso lo relaja. Eso lo relaja. Lo relaja. Lo relaja. Yo pensaría que no que te pusiera más tenso, pero no lo relaja. No, chico, no. Vaya, yo te digo a ti. El mundo, el otro día te vi diciendo que no ibas a ser más directa que si por $2.50, así que por $5 pesos. El mundo, ¿por qué tú no te creas un OnlyFan? ¿Un OnlyFan? ¿Tienes talento para eso? No, sí. ¿Tuviste mi disfrutado? Tienes talento para... A lo mejor ahí tú resuelve el problema del mundo. Ahí mira, ahí tú recuperas. El OnlyFan ese. Crees un OnlyFan y sigue con las directas que son beneficiarias para nuestra revolución. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está Fidel? El OnlyFan. ¿Dónde está Fidel? Arroba, ¿dónde está Fidel? El OnlyFan del mundo. ¿Lo ves? Lo desaparezco, aparezco. Bueno, ahora vamos a hablar de otra cosa, caballero. Estoy preocupado, señores. ¿Por qué? ¿Por qué se agarró? Estoy preocupado, caballero. De verdad que sí. ¿Por qué? ¿Te imaginas tú? Están pasando tantas cosas. Tantas cosas pasan, Dios mío. ¿Ustedes saben quién se fue? ¿Se fue para dónde? ¿Para Miami? ¿Para Miami? ¿Quién se fue? Caballero, todo el mundo se va y yo todavía estoy aquí. Todo el mundo se va para el carajo y yo todavía estoy... Esa es la rabia que me da a mí. ¿Quién se fue, hermanos? ¿Quién se fue? Claro, ya. No te pongas chico, padre. No, chico, no. Tienes que empezar a hacer noticieros y la gente no te puede ir llorando. El Funky se fue. ¿El Funky se fue? El Funky se fue, caballero. ¡Me digas! El Funky se fue. ¿What the Funky? Dejó a todo el mundo embarcado. ¿Cómo que embarcado? ¿Será? Sí. Dejó a todo el movimiento San Isidro, completo embarcado, caballero. ¿Cómo se llama? El Funky se fue para Miami, señores. El problema es que el Patri y Vida, la nación esa, está nominada para el Grammy. ¿La nominada para el Grammy? La nominada para el Grammy, él quiere ir para allá. Bueno, él fue para allá, ya. Y ahí fue para allá, para hacer el performance en los Grammy. Pero bueno, va a regresar, ¿no? ¿Verdad? Porque hace su show y regresa, ¿no? No, él no va a regresar. No va a regresar. ¿Cómo que no va a regresar, señores? No, él no va a regresar. Ok, y ya. Dice que no es político. Dice que no es político. Óyeme, deja que empiece a llenar la entrevista para la residencia para que tú veas si va a ser político, ¿no? Y hay una pila de gente que lo está criticando. Una pila de gente diciendo que no va a estar aquí el día 15 de noviembre, que dejó quemaba a Marquero Solvo, a Ferrer allá en Boniato, que le está cayendo en la cárcel esa, a cuanta madera encuentra. Caballero. El aeropuerto está abierto. Nosotros, mira, abrimos ya. ¿Ustedes quieren que el Funky esté aquí? Vengan también con él. Acompáñenlo. Vamos, vengan, mira. Vengan que hay tiempo. El día 15 viene... Viene acercándose. Vengan. Vengan también. Están cayendo arriba el Funky. Es muy fácil decirle desde un barbecue en Miami al Funky. Funky, mira. Ven tú también. Dale. Ven. Ven con el Funky. Acompáñalo. Aquí lo estamos esperando. El aeropuerto está abierto. Yo veo la marcha esa de 15 de noviembre, floja. Bueno, Serrano, eso mismo te quería hablar. Mira, te quieren para que cuides el Copelia el día 15 y contengas a todos los aporotos que se van a formar por ahí. ¿Yo? ¿Qué dicen si quieren que te pares ahí en Copelia con un palo ahí a darle palo a la gente? No, caballero, pero es que yo no puedo. ¿Cómo es que no puedo? No puedo. Ese día yo tengo un voucher con mi vecino Calixto que es su cumpleaños. No puedo. No, definitivamente no. Pero imagínate, Serrano, eso es una directiva que vino arriba ahí, CRT. Bueno, pero imagínate tú. Yo no puedo ir. No puedo ir. Ese día estoy complicado. Serrano te van a votar porque ellos quieren ver a Rafael Serrano parado al frente de Copelia con un palo. Ellos quieren ver a mí. Ellos quieren ver a Serrano. Ah, ellos quieren ver a Serrano. A Serrano, la imagen del noticiero. El bigotú. Ellos quieren ver a... Ellos quieren ver a Serrano. Sí. Espérate un segundo. ¿Cómo que espérate, Serrano? Un momento, un momento, un momento. No, tú vas. Un momento, caballero. Ven acá. ¿Qué pasó? Ven acá, nene. ¿Qué pasó? Siente aquí. A ver. Ahí, siente ahí. Tranquilito, ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué hay que hacer? ¿Tú quieres ser Serrano? Sí, 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 sí. ¿Quieres ser Serrano? Claro. Buenas noches. Este es... Mira, vas a ser Serrano. Toma. Dame, va acá. Ahí. Serrano, Serrano. Vas a ser Serrano. Vas a ser Serrano. Así. Como tengo los nervios. Oye, y como te parece, ¿eh? Como te parece a mí, ¿eh? Qué bien, güey. Perfecto. Oye, espérate un momento. A ver, tío. Yo voy a ser Serrano. Yo voy a ser Serrano. Pero tienes que escribirme bien. Tranquilo. Yo quiero chistes buenos. No. Van a ser chistes buenos. Van a ser chistes buenos. Te pones este casco. Ay, 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 ay. Este casco. Ay, qué rico. O sea, me agarras este palito, güey. Oh, buenas noches, vamos a saludarlo. Así, así, así. A ver, bien, güey. Buenas noches. Qué lindo, qué lindo, güey. Mira, el día 15 de noviembre. Sí. Te espero así mismo en la puerta del Coppelia que da frente a Yara. ¿Cómo es el helado? No, chicos, para que le caiga a palo a todos los manifestantes del 15 de noviembre. No, 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 no de copiarme, pin...